Miro a la bestia mientras se lame, para confundirse mejor con todo lo que le rodea. Sus ojos color de oleaje, de súbito, son la charca de donde sale la ropa sucia, los detritus, la charca que detiene siempre al hombre con su pequeña plaza de la ópera en el vientre, pues la fosforescencia es la clave de los ojos de la bestia, que se lame, y su lengua, arrojada nunca se sabe de antemano hacia dónde, es una encrucijada de hogueras. Desde debajo de ellas contemplo su palacio, hecho de lámparas metidas en sacos, y bajo la bóveda azul de rey, arquillos desdorados en perspectiva, uno metido en otro. Mientras corre el aliento hecho con la generalización hasta el infinito de uno de esos miserables, con el torso desnudo, que se presentan en la plaza pública tragando antorchas de petróleo entre una agria lluvia de monedas. Las pústulas de la bestia resplandecen con esas hecatombes de jóvenes con los cuales se ceba el número. Los flancos protegidos por las reverberantes escamas que son los ejércitos, inclinado cada uno de los cuales gira a la perfección sobre su bisagra. Aunque ellos dependan unos de otros no menos que los gallos que se insultan en la aurora de estercolero estercolero. Se pone de relieve el defecto de la conciencia, pero sin embargo algunos se obstinan en sostener que va a amanecer. La puerta, quiero decir la bestia, se lame bajo el ala, y convulsionándose de risa se ve a los rateros al fondo de una taberna. El espejismo con el que se había fabricado la bondad se resuelve. Es un yacimiento de mercurio, podría muy bien lamerse de un solo golpe. He creído que la bestia se revolvía hacia mí, he vuelto a ver la suciedad del relámpago. Qué blanca es en sus membranas, en el claro de sus bosques de abedules donde se organiza la vigilancia, en los cordajes de sus barcos, en cuya proa se hunde una mujer que el cansancio de la mora ha engalanado con su antifaz verde. Falsa alarma, la bestia guarda sus garras en una corona eréctil alrededor de sus senos. Trato de no vacilar demasiado cuando ella menea la cola, que es a la vez carroza biselada y latigazo. Entre el olor sofocante de cincidela, desde su litera manchada de sangre negra y de oro, la luna afila a uno de sus cuernos en el árbol entusiasta del agravio, enroscándose con languidez horrorosa. Alagada, la bestia se lame el sexo. No he dicho nada.